Y a propósito del senador electo, el señor Esquivel, ¿qué tenemos de novedades respecto a una posición que se haya dado a conocer desde la propia justicia electoral acerca de esta situación en particular? Entendimos que en la mañana de hoy, Iván, hubo una conferencia de prensa donde se enfocó el tema. Sí, en esta conferencia de prensa, el asesor de la justicia electoral, Carlos María Lubetich, afirmaba que el TSJ no tiene la potestad para evitar la proclamación del senador electo Rafael Esquivel Bururú. En todo caso, él explicaba que la Cámara de Senadores podría evitar su juramento en caso de que exista efectivamente una condena o él se encuentre cumpliendo una orden de prisión preventiva, ya que no se podría trasladar hasta una sede penitenciaria el acto de juramento. Cuestión que probablemente tendrá que definirse más adelante. Lo que él adelantaba y decía es una opinión con la que no quiero afectar a los ministros del TSJD, no podemos evitar que él sea proclamado como senador electo. Escuchemos parte de lo que decía Carlos María Lubetich en conferencia de prensa. La Constitución Nacional habla de condena firme. Si él apela, está nuevamente habilitado. En mi opinión, y es particularísima y no quiero comprometerla a los ministros, la justicia electoral no tiene facultades para negarle. Es ser proclamado. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice claramente que el derecho al sufragio pasivo, que es al de ser elegido, se pierde únicamente con sentencia firme.